¡Ven que la vida me alcanza! ¡Con la fe, con la triunfa! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, tú! ¡Quiero ver toda la gente! ¡Quiero ver toda la gente! ¡Quiero ver toda la gente! ¡Ven que la vida me alcanza! ¡Con la fe, con la triunfa! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, tú! ¡Ven que la vida me alcanza! 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 ¡Ven